sean todos bienvenidos bienvenidas al curso del ministerio pastoral en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el tema de las bodas y los funerales ministrando en las bodas y en los funerales cuánta alegría hay en las familias cuando en la iglesia se celebran las bodas hablamos de cómo se va a coordinar la cuestión de la entrada de los novios hablamos de las fechas la agenda hablamos del uso del sonido dentro de la iglesia o fuera de la iglesia estamos hablando de una serie de cosas que hay que coordinar no solamente la familia sino también miembros de la iglesia y el pastor para que todo salga bien el uso de luces el uso de los micrófonos los parlantes y tantas otras cosas más quién va a tocar la marcha nupcial quién se va a encargar de coordinar todo lo de la boda etcétera 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 esto depende mucho del lugar donde se va a celebrar la boda depende mucho de nuestras culturas de nuestras tradiciones no siempre es lo mismo cuando vemos un poquito sobre el antiguo testamento y vemos cómo se celebraban las bodas antiguamente pues la mujer la novia tenía una serie de atavíos y se usaban hasta anillos y algunos aros en la nariz y tantas otras cosas que sería bueno que ustedes pudieran investigar lo del vestido blanco no fue tradición antigua judía sino que esto ya vino muchísimo tiempo después que lo vamos a ver un poquito más adelante pero como vemos ahí en la fotografía del lado izquierdo estamos viendo ya en nuestros tiempos al rabino celebrando una boda el joven está con su yámaca o quipa que tienen la cabeza y ellos están debajo de la llamada jupa que es una representación o el símbolo de una casa que la pareja van a construir que se supone que va a estar bajo la bendición de dios y se hace de puertas abiertas por llamarle de esa manera porque es estará de puertas abiertas para la familia para las amistades y de esa manera pues el rabino está junto con ellos debajo como una señal de que también la bendición del señor va a estar presente del lado derecho ustedes pueden ver la celebración ya ya se ha efectuado la boda ahora están en la celebración y al hombre según la tradición judía se le suben una silla y entre todos empiezan a girar hacen una especie de círculo y con una celebración con música muy alegre y la mujer sobre la silla es toda todo un acontecimiento este tipo de bodas judías muy pero muy alegres es lo que podríamos decir cuando los judíos tiran la casa por la ventana estos son aspectos culturales como también son las bodas católicas que encierran una serie de detalles una serie de requisitos que es interesante también mencionar porque ahí se hace mucho énfasis en la alianza que habrá del esposo y de la esposa como un símbolo de amor conyugal en el cual se asumen una serie de responsabilidades también la iglesia católica tiene sus sus tradiciones y pone sus requisitos de los cuales vamos a mencionar un poquito más adelante sin embargo es necesario que tengamos bien claro la palabra matrimonio porque esto es lo que ha generado una cantidad de conflictos especialmente en nuestros tiempos en que la palabra matrimonio se ha desvirtuado y ha tomado otros matices otros colores sin embargo para efectos del curso es necesario aclarar que la palabra matrimonio proviene del latín matrimonium que termina u m matrimonium y esto las raíces tienen que ver con la palabra con los vocablos mater estas primeras que están aquí que estoy señalando en pantalla tiene que ver con el vocablo latín mater o matriz que significa madre y cuando hablamos de monio estamos hablando también de monium que se emplea para designar los actos rituales o jurídicos aquí viene un asunto que es bien importante en este sentido etimológicamente la palabra matrimonio hace referencia al estatus jurídico de una mujer casada y no solamente al estatus jurídico de una mujer casada sino a la maternidad legal de esta al derecho de ser madre legítima de los hijos de un hombre y por ende pues esta esta mujer tiene todos los derechos que los encontramos ya desde la antigua roma desde entonces se viene mencionando esto pero en cuanto a que antiguamente los romanos también no se hablaba directamente matrimonio sino de con nubium y esta palabra con nubium se refería a la unión de la pareja en sí la unión legítima de la pareja este esta es la mujer de fulano y este es el marido de la fulana y ese era el famoso con nubium pero ya después entró la palabra matrimonio con ese significado de que la madre era era legítimamente reconocida socialmente también así es que es una una cuestión en que se le reconocía la mujer su función maternal de de alimentar de ser cuidadora protectora educadora en cuanto a la palabra patrimonio esto es interesante también se refiere al oficio a la función del padre del punto de vista lógico racional de sostenimiento económico de ayuda económica el que sale trabaja porque eso es como antiguamente se miraba y de esta manera con su trabajo con su esfuerzo trataba de obtener su casa el lugar donde iban a residir y le iba a dar pues lógicamente la paternidad a esta familia y hablaba entonces de patrimonio desde el punto de vista cultural de las posesiones los contratos las relaciones comerciales a fin de que la familia quedara protegida son dos situaciones matrimonio es decir esta pareja está unida porque la mujer a la mujer se le va a reconocer legalmente sus hijos y todo eso y el patrimonio porque el hombre le dejaba algo para que la familia se mantuviera segura para que la familia se mantuviera protegida y toda esta situación así que ustedes pueden buscar más todavía más información al respecto ahora bien si vamos nosotros ya en nuestras bodas actuales original tradicionales originalmente pues se hacía énfasis en génesis y todavía se sigue haciendo en génesis 1 27 que también en muchas iglesias pues les aclara su posición pero hay grupos que no quieren reconocer esta situación y bueno pues como lo hemos dicho siempre respetamos las opiniones y creó dios dice al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó está ahí y es algo que no puede ser eliminado está tan que está tan claro génesis 1 27 en esa posición y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó entonces estamos hablando de una unión legal del hombre y la mujer y reconocidos socialmente para establecer un hogar educar para crear hijos y de esta manera pues salir adelante ahora si lo buscamos en la biblia lógicamente puede buscar en génesis 2 del 20 al 25 donde habla de esto que acabamos de estar mencionando de que varón y hembra los creó y habla también de adán que fue creado primero como y eva como ayuda idónea después y todo esto va en el nuevo testamento a generar una serie de pensamientos que van surgiendo a través de el desarrollo de la iglesia que lo hemos plasmado pues lógicamente por los apóstoles ya en el nuevo testamento voy a leer lo que aparece en pantalla aparece representado cristo aparece representado como el novio y el cuerpo de los creyentes como su esposa por eso se está hablando que la iglesia es la esposa del cordero al usar así la relación matrimonial para ilustrar la íntima unión entre el señor jesucristo y su iglesia nuestro señor exaltó la institución del matrimonio la honró con su presencia en la boda de cana la protegió al afirmar el infinito propósito de dios con respecto al establecimiento del hogar una vez más el matrimonio sirve como símbolo de la singular relación entre el creyente y su creador si ustedes se recordarán que en el antiguo testamento pues los profetas siempre se estaban siempre estaban refiriéndose a que israel había caído en apostasía yéndose detrás de otros amantes es decir de las costumbres de las culturas de los gobernadores de otros pueblos idólatras y de esa manera se le hacía énfasis en que israel había caído entonces en un adulterio espiritual comparándola con en el caso del adulterio también de una persona pues lógicamente casada y ya en el nuevo testamento vamos viendo nosotros los diferentes autores exponiendo el pensamiento que ellos tienen también sobre el asunto del carácter del matrimonio del comportamiento de la pareja del trato del hombre hacia la mujer de la forma en que la mujer debe responder al hombre y todas estas situaciones la encontramos claramente marcado en los pasajes bíblicos como mateo 9 15 segunda corintios 11 2 y ahí vamos viendo también en juan 2 del 1 al 11 vamos viendo nosotros como se hace énfasis incluso en la biblia que dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne en otros países por cultura los hijos no dejan a los padres sino que se casan y se lo llevan eso como lo dije anteriormente dependerá mucho de las culturas cada país cada cultura tiene sus propias tradiciones tiene sus propias costumbres es decir que es algo que nosotros vamos a estar también respetando y en cuanto a la boda las novias siempre le preguntan al pastor bueno yo tengo ya un hijo me quiero vestir de blanco no sé si puedo usar velo y entonces se plantean una serie de interrogantes y a veces acorralan al pastor diciéndole yo siempre quise vestirme así yo siempre quise casarme así porque es el sueño de muchas mujeres otras mujeres le restan importancia al vestido y dicen no yo me caso así como como sea yo quiero casarme porque el propósito de la gente es pensar no solamente en en la boda en sí sino en lo que va a en cómo se va a desarrollar el matrimonio si vemos un poquito en la historia allá por 1840 vamos a ver la boda de de una reina con el príncipe alberto de sajonia que encontramos nosotros que en esa boda pues ya la la reina quiso casarse y pues lo vemos en los libros de historia por ahí que iba de blanco radiante y pues miles de miles de personas viendo esta esta boda pero ya en el siglo 20 ya encontramos que el color blanco se convirtió en una moda popular hasta el día de hoy no es que haya sido una costumbre de todos los pueblos en algunos lugares el blanco es considerado como un color fuera de de la alegría con la que van a celebrar la boda y toda esta situación así es que es es cuestión de cultura es cuestión de costumbres que se fueron globalizando en el mundo y pues el blanco se llegó a considerar que significaba pureza e inocencia incluso se hacía énfasis en que el velo era representación de la de la virginidad o sea que la mujer que usaba el velo era porque era virgen se casaba virgen hoy no hoy pues puede tener hijos y si ella dice yo quiero casarme de blanco pues llevan el velo puesto ya no les interesa así que como se han dado cuenta de que estos son aspectos netamente culturales pero antiguamente pues las mujeres también se casaban como ellas querían con diferentes tipos de vestido esto no es lo importante sin embargo hay que respetar las los deseos de las parejas como también antiguamente el anillo no se le ponía al hombre a la mujer eso solamente se le ponía a la mujer para que todo mundo supiera de que ella estaba casada y que ya en las oraciones por ahí del año 1549 o en el libro de oración de la iglesia anglicana se encuentra una frase que dice con este anillo te desposo refiriéndose únicamente a la entrega del anillo del hombre a la mujer ya con el tiempo la cosa fue cambiando así es que hermanos pastores o hermanos que se preparan para el pastorado no existe una sola manera por eso hay que decirles a los contrayentes que ellos sean los que definan yo no recomiendo nunca que el pastor se meta a tratar de organizarles absolutamente nada sino que ellos porque si algo sale mal definitivamente responsabilizarán al pastor y esto va a traer problemas ahora bien hay requisitos que dentro de la iglesia católica es bueno conocerlo también se ponen para que se pueda celebrar la boda por ejemplo en algunos casos les piden el acta del bautismo los dos tienen que presentar las actas del bautismo el certificado de confirmación también tienen que presentarlo donde ellos se reúnen y cumplen con los sacramentos y de esa manera pues se necesita también el cursillo prematrimonial y sus respectivas identificaciones y en algunos casos están pidiendo en algunas parroquias los exámenes del VIH para evitar futuros problemas así que se ponen requisitos que aseguren que la pareja son contrayentes católicos apostólicos y romanos desde el momento que están pidiendo las actas del bautismo y la situación del acta de soltería del novio la certificación de confirmación de ambos es para asegurarse lógicamente de que los dos son católicos en el caso de las iglesias evangélicas pues se pide como requisitos sus respectivas identificaciones pero cuando ya son miembros de la iglesia y han permanecido en la iglesia han dado testimonio de ser creyentes y todo eso eso se obvia pero hay algo que es importante es importantísimo y se comete el error muchas veces en la iglesia de celebrar la boda sin antes haber dado un cursillo o un curso unas charlas prematrimonial prematrimoniales de tal manera de que la pareja sepa bien a lo cual se va a enfrentar y que después no digan que nadie les dijo nada nadie les advirtió nadie les aclaró y entraron a la celebración de la boda a casarse a ojos cerrados sin saber a lo que ellos iban uno de los requisitos que se piden aquí en eeuu es precisamente la aplicación que hay que llenar para presentarla y que le den los respectivos documentos de parte de la corte en los países nuestros en américa latina lo que se hace es que se pide que primero se casen civilmente y después vienen a la iglesia en el caso acá de eeuu es el pastor el que firma el documento de donde se celebra la boda y luego se lleva a la corte para su respectiva inscripción así que la firma del pastor aquí vale mucho y la firma de los testigos y después esto se registra en la corte así que eso es importante no celebrar una boda especialmente en américa latina si usted no lo ha hecho si la pareja no lo ha hecho civilmente por eso el pastor siempre dice bueno estas personas vienen ante mí después de haber cumplido con los requisitos de la ley de casarse civilmente entonces aquí tengo el documento y él lo presenta ante la gente que ellos ya civilmente están casados otro de los requisitos que mencioné atrás fue el curso prematrimonial no realice una boda sin un curso prematrimonial nosotros hemos tenido ese giro ese cambio porque es un grave error casar a la gente sin antes haberle dado el curso prematrimonial no necesariamente tiene que ser el pastor puede ser una persona que tenga experiencia dentro de la iglesia en consejería familiar a alguien que tenga experiencia en cualquier tipo de consejería que tenga que ver siempre con asuntos de familia y si no hay nadie pues entonces el pastor tiene que hablarles sobre lo que es la importancia del matrimonio la importancia del manejo de la economía como la van a manejar la importancia de la relación con los familiares del esposo de la esposa los suegros la importancia de mantener una buena relación con ellos cómo van a manejar el asunto laboral el asunto de la casa las deudas en que se van a meter todas esas cosas tienen que conocerlas antes antes de casarse la importancia de todo esto las charlas que se les tienen que dar a ellos ya sea en la iglesia fuera de la iglesia y si se están dando cursos prematrimoniales en otro lado en otra organización pues hay que invitarlos a que vayan y que participen y que después vengan y traigan una un informe de lo que de la experiencia que ellos tuvieron ahí ahora bien hay bodas que se realizan así de la pareja nada más y hay bodas múltiples nosotros hemos tenido experiencia con con bodas múltiples porque hay una situación que se da especialmente en en américa latina y es que se dan los matrimonios de hecho no han conocido bien las cosas de dios a lo mejor están en contra de muchas cosas que han sucedido en la iglesia católica y prefirieron prefirieron casarse civilmente pero hay un momento que ellos dicen nosotros queremos celebrar nuestra boda y la familia tal la pareja tal quiere también y la pareja tal entonces de pronto el pastor está ante una situación en que hay una serie de parejas que han llegado que quieren arreglar sus vidas delante de dios y contar con la bendición de la iglesia la bendición del señor porque quieren poner las cosas a derecho como decimos nosotros entonces se celebra esa boda y el pastor pues encuentra también muchas ventajas incluso la iglesia contribuye para este tipo de celebración toda la iglesia se hace presente la comida la ponen entre todos los hermanos es un ambiente de testimonio es un ambiente precioso realmente para nosotros ha sido una gran bendición el poder ver este tipo de bodas donde personas de todas las edades pues desean poner las cosas en su orden ahora bien hay que tener mucho cuidado como ven ustedes ahí el hombre está con los dedos cruzados porque está haciendo una promesa de una situación matrimonial hay que tener mucho cuidado porque hay muchas parejas que se unen lo que nosotros llamamos las parejas de el matrimonio de hecho en que especialmente aquí en eeuu aquí es donde estamos viviendo este problema de con todas estas situaciones de esta problemática mundial de este movimiento migratorio ya sea por la cuestión ecológica lugares donde hay mucha hambre la gente tiene que salir de esos lugares por la sequía en otros lugares por la economía del país y en otros lugares por los conflictos políticos sea como sea hay una hay un movimiento migratorio pero grande y terrible entonces algunos dejan sus sus parejas que tenían antes en sus países ellos se vienen solos les dicen que vienen a trabajar pero ya estando aquí conocieron a alguien se enamoraron y decidieron unirse aquí también de hecho es una situación es un problema muy 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 común que vemos en eeuu y que cada vez se está creciendo y los matrimonios en las iglesias el número como dicen los estadistas las estadísticas se está decreciendo así es que es una situación donde la familia se ve muy alterada niños por todos lados niños no reconocidos hay hay situación una situación conflictiva ahora uno tiene que sentarse por eso el curso prematrimonial a fin de conocer a fondo cómo está la situación que la mujer tome conciencia de con quién se va a casar y que lo meto el hombre tome conciencia con quién se va a casar pero hay una pena de de nulidad de parte de la corte cuando alguien está celebrando matrimonios con menores de edad no emancipados así es que un signo de alerta es cuando usted ve que la la muchacha o el muchacho son demasiado jóvenes que le crea a usted una duda por eso es bueno tener las identificaciones para estar seguros de que no está casando un menor no emancipado hay personas que como le dije en el movimiento migratorio dejan los matrimonios ya establecidos a nosotros nos ha pasado que de repente alguien se encontró con una persona que quería casarse y de repente apareció un testigo y le dijo mira qué pasó si allá está tu esposa este hombre tiene su esposa esto tiene sus hijos y entonces se descubrió la situación que estaba surgiendo completamente fraudulenta así que hay que tener cuidado con este tipo de situaciones porque muchas veces hay vínculos matrimoniales previos que no han sido disueltos y también en algunos casos pues hay autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge anterior ya 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 ha pasado también que vienen huyendo de sus países porque por alguna razón participó en en el asesinato de de su expareja y se vino para acá para eeuu o para europa o para cualquier otro país huyendo de la situación y quiere casarse de nuevo y llega con cara de de inocente pero detrás de esta situación hay algo tenebroso por eso le decimos a los futuros pastores a los pastores que todos tenemos que tener mucho cuidado porque el asunto de la boda no debe ser tomado a la carrera hay muchos signos de alerta algunos se casan por sexo otros se casan por dinero otros se casan por intereses creados otros se casan por por otras situaciones documentarias entonces como lo que tenemos arriba a la izquierda donde ha habido una denuncia en eeuu en europa en américa latina en muchos otros países hay denuncias de que hay personas que se casan simple y llanamente por la residencia una vez que logran casarse despiden a la a la otra persona y la otra persona se queda sorprendida por por este tipo de situación así que algunos sólo buscan la residencia y una vez que la obtienen pues siguen su camino y hay otros como vemos aquí en pantalla luchando por el dinero son signos que deben de a los pastores mantener en alerta como también porque existe este otro donde ya se ha visto como en este caso un hombre joven con una señora completamente mayor y la señora económicamente solvente totalmente con con mucho dinero por encima y de este con esta carita ya no podemos decir mucho porque ya ustedes saben que estos casos son muy comunes pero muy comunes y como pastores pues no creo que debemos de participar en una situación como esta que ya se sabe que hay mucho interés de por medio y son tipos de matrimonios fraudulentos las ceremonias no siempre son iguales la novia quiere un tipo de ceremonia el novio a veces quiere otro tipo de ceremonia entonces el pastor está ahí para orientarles y mostrarles que hay tres o cuatro tipos sugeridos de ceremonias a veces las parejas quieren salir con cosas medio extrañas y el pastor pues accede de alguna manera como ha pasado con otros que de repente quieren una danza hebrea quieren una danza con lámparas otros quieren meter mariachis en medio cuando van a decir el sí acepto quieren que los mariachis suenen otros quieren que suene una salsa en el momento que se están casando dentro de la iglesia entonces una serie de pues de cosas yo creo y esta es mi opinión que una ceremonia debe hacerse lo más solemne y con seriedad debe ser con muy solemnemente y con la debida seriedad del caso a fin de que todos se den cuenta y tomen conciencia que es un acto que estamos realizando en presencia de dios y siguiendo sus mandatos siguiendo lo que su santa palabra dice así es que preferimos y estoy hablando a nivel personal el tipo de ceremonia el tipo de bodas que mantienen su grado de solemnidad de seriedad para esto siempre sugerimos pues los manuales de ceremonias el manual del ministro para que ustedes puedan tomar nota tomar ejemplo de cómo van a hacerle en qué momento va a ser la oración en qué momento la entrada nupcial en qué momento se van a colocar los anillos en qué momento se va a colocar el lazo que a veces se colocan un lazo a veces no uno lo piden otros no lo piden en qué momento se va a dar el beso a la novia cuando va a ser la pronunciación de los declaró marido mujer todo eso viene detallado en estos manuales y se los recomiendo que los tengan ahora bien viene el otro tipo de ceremonia que es lo que llamamos las ceremonias fúnebre es lo que llamamos nosotros la celebración de los funerales tenemos que hacerle frente a este tipo de cosas son temas que a nivel pastoral no podemos sacarle el cuerpo tarde que temprano miembros de la iglesia pues fallecen y hay que hacer esta ceremonia también o dos ceremonias o hasta tres ceremonias y en esto hay una cantidad de decisiones que se toman algunos quieren que la persona sea enterrada otros familiares piden que sean cremados y las cenizas después tiradas al mar tiradas a un río tiradas a otro lugar y que se haga también oración que sea la lectura de la palabra es decir son una serie de decisiones que hay que tomar entonces uno recibe la noticia y una vez que recibe la noticia de que alguien falleció tan pronto como el pastor recibe la noticia pues una de las cosas que debe ser de inmediato es ir al hogar del difunto para ofrecer su ayuda su consuelo espiritual él va a estar ahí poniéndose a las órdenes lo primero debe dejar todo lo que está haciendo para llamar por teléfono o hacerse presente decirles estoy para para servirles y para aconsejarles para orientarles pero para por sobre todo darles fortaleza y consuelo en este momento tan difícil tendrá que consultar con los parientes o los familiares más cercanos qué es lo que quieren hacer con mucho tacto con mucho respeto como quieren que sean en ese en ese momento hay mucha confusión hay mucho dolor y hay que esperar también hay que estar junto con ellos pero esperando qué es lo que van a hacer algunos ya están preparados ya han hablado con la funeraria y la funeraria se encarga de todo ya no hay más que hacer pero en otros casos en otros países en otros poblados pues esto los agarró de sorpresa entonces el pastor debe ponerse a las órdenes y la iglesia también para ver qué es lo que se va a hacer cómo se va a realizar el funeral lo van a hacer en la iglesia lo van a hacer en el hogar lo van a hacer en la capilla mortuoria aquí en eeuu regularmente todo se hace en la capilla y se lleva ahí el cuerpo la gente llega y de ahí salen para el entierro o para qué el difunto sea cremado es una situación de que ya deberá estar de acuerdo de cómo se va a hacer sin embargo hay algo que el pastor tiene que tener siempre en cuenta es que él está ahí para orientar para aconsejar para fortalecer para ayudarles sobre todo incluso para lo de la ceremonia y si se puede acuerdo las condiciones económicas de la iglesia contribuir y si esta persona pues son personas que necesitan ayuda a contribuir económicamente hacerse presente con flores también para que la iglesia de testimonio de presencia apoyo y acompañamiento que eso es importante los tipos de ceremonia en este caso son tan diferentes pero a los pastores se les recomienda siempre usar ropa oscura esto que estoy diciendo es a opción de las de los demás pero regularmente nosotros usamos un traje negro traje oscuro con una corbata modesta y una camisa de color blanco lo estoy poniendo porque siempre hay gente que pregunta sobre esta situación y quiero aprovechar el momento para que se tome nota de todo esto el pastor usa ropa oscura y el sermón amados hermanos tiene que ser sencillo y tiene que ser corto especialmente si lo invitan a predicar en la capilla o en la casa lo invitan a predicar en el templo en una lugar en un espacio abierto donde sea el pastor tiene que saber que va a predicar un mensaje corto ahora si una cosa es predicar en la capilla mortuoria otra cosa es predicar ya directamente en el cementerio así que sea como sea y los lugares donde tenga que dar el mensaje recuerde que tiene que ser diferente no debe ser el mismo tiene que ser diferente corto y sencillo algunos caen en el exceso de ponerse demasiado efusivos y emocionados y sentencian a la gente y les dice que si no se arrepienten ya van a ir a parar el infierno entonces usan todo un lenguaje terrorista dentro de estas actividades de las cuales uno llega para consolar y llega para fortalecer y no para condenar así es que estamos ahí presentes y si ustedes quieren saber más sobre las diferentes ceremonias siempre les recomiendo usar los manuales cada funeral es diferente nunca es lo mismo ir a un funeral de un anciano que ir al funeral de un de un joven o de un niño todos los funerales son distintos tienen diferentes tópicos diferentes situaciones hay en algunos casos hay familiares que quieren hablar agarran el micrófono y no lo quieren soltar otros agarran el micrófono para tirar indirectas a los parientes que no lo cuidaron no la cuidaron la de que ustedes los trataron mal fueron indiferentes tantas cosas que hay entonces los ministros deben de ser mediadores deben de ser agentes de paz deben ser personas pacificadoras para tratar de que todo salga en amor como testimonio de ser creyentes así que las bodas y los funerales nunca son iguales por lo cual no se puede decir tienen que hacer esto tienen que ser el otro solo sino recomendaciones que damos aquí y que también se dan en los manuales pueden encontrar entonces en tesmos para responder en el 18 52 26 18 52 26 y si no se ha suscrito al canal suscríbase al canal le da clic a la campanita para que reciba nuevos vídeos ya casi terminamos este curso de administración pastoral el del ministerio pastoral porque algunos están preguntando cuánto falta ya casi nos faltan algunos temas adicionales pero creemos que si usted logra repasar todo esto pues le va a ser de bendición y y y y y y y